El día de hoy es 5 de enero del año ya 2014 y continuando con charlas con don Luis Franco Prado, siempre nos lleva a momentos históricos para la Baja California. Uno muy en especial sucedió ahí en el restaurante, hoy, y platicabas, y con énfasis decías, es que a Braulio Maldonado no se le ha reconocido por muchas cosas, pero muy particular, la canalización del río. Efectivamente, Pepe, siempre, Valga y yo, siempre he tratado de ser justo en mis apreciaciones sobre personas, lugares y hechos. En lo que respecta al gobernador Braulio Maldonado, estimo que estamos incurriendo en la más grande de las ingratitudes al no reconocer sus merecimientos. Si nos preocupásemos por escribir la historia de Baja California durante el gobierno de Braulio Maldonado, nos encontraríamos con que Braulio Maldonado fue un buen gobernador. Se le satanizó de diferentes maneras. Pero, si vemos la historia real, cómo sucedieron los hechos, nos encontraríamos con que es un hecho. Estos son los que estaban manchados por la mentira. Tocabas el caso de la canalización del río. Muchas cosas se le deben a Braulio. El sueño o la intuición que tuvo para darse cuenta que Baja California necesitaba brazos para su impulso, dándose cuenta que eran insuficientes los nativos de aquella época para que impulsaran a Baja California hacia los estratos que estamos ocupando. Uno de tantos hechos es la canalización. Su intuición, que quedó manifiesta en muchas de las obras que Braulio Maldonado realizó y que le debemos el progreso de Baja California, fue la canalización del río. Eso nos da cuenta de la intuición de Braulio Maldonado sobre el progreso del Estado. Fue un proyecto. Se realizó el proyecto. Se buscó el apoyo. Lo encontró con don Adolfo Ruiz Cortines, entonces presidente de la República. Lo apoyó. Autorizó presupuesto. Dio el contrato de las obras al magnate poblano William Jenkins. Se empezaron los trabajos. Parte arrancaron a la altura de la escuela Lázaro Cárdenas y parte en la Bocana. O sea, que los trabajos tenían que empezar en una punta y en la otra del lecho del río para encontrarse en el centro de la primera etapa. Ya terminaba esa primera etapa para luego seguir con la segunda y la tercera etapa. Ya se habían motivado a los dueños de ranchos, a jonqueros, a gente que ocupaba las riberas del cauce del río Tijuana. Recuerdo que don Jesús López que era dueño del California que tenía un rancho allá a la ribera junto el rancho del Tony Jack's era un cabaretero también. Ese rancho estaba donde está actualmente el restaurante El Novillo. se convenció a todos los rancheros de la ribera a los jonqueros y todos de moto propio se salieron convencidos de lo que significaba para Tijuana la canalización del río. Pero había una familia la familia Marín de las pocas familias muy respetable por cierto de las pocas familias de filiación panista en la ciudad. Por ese entonces recién arribó a Tijuana el licenciado Salvador Rosas Magallón de filiación panista también y empezó a litigar la familia Marín se resistía y el asesor o apoderado era Rosas Magallón las cosas llegaron a tal forma que se tenía que usar cualquier medio para que la familia Marín dejara su residencia que si mal no recuerdo estaba por allí a la altura del Costco por ahí esas inmediaciones por ese rumbo sin no soy exacto pero más o menos por esa área el comandante de la judicial en 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 era un encenadense de apellido Venegas se le instruye para que procediera judicialmente al desahucio de la casa para que las obras se reanudaran a partir de la bocana hacia el rumbo de la Lázaro Cárdenas en el gobierno del estado de informe que había armas en casa de los Marín llega el momento de que Venegas al frente de un pelotón de judiciales pues procediera al desalojo para que las obras continuaran le habían dado instrucciones que obrara con mucha prudencia puesto que había informes de armas en el interior de la casa pero resulta que los ánimos se calentaron tanto de un lado como del otro que hubo aparentemente que la realidad es que así pudo ser un intercambio de tiros resultando un muertito como coloquialmente llamamos todavía no se sabe de dónde partió el primer tiro el caso es que habilidosamente Rosas Magallón litigante pues habrá que reconocerlo honesto pero vio una oportunidad una coyuntura a favor de su partido y entonces organizó con el muertito o muertito ya no recuerdo si fueron uno o dos pero por ahí va la cosa una procesión por todas las calles de Tijuana curiosamente los medios de la época se fueron con la pinta y todos no de acuerdo con 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 lo que manejó Rosas Magallón de que en contubernio terratenientes y el gobierno querían despojar a Tijuana de su patrimonio cuando la realidad que a causa federal causa federal sigue siéndolo entonces no era patrimonio de Tijuana patrimonio de la nación pero como te digo Pepe los medios se fueron con la pinta y empezaron a condenar en forma muy dura el proyecto de la canalización y manejando repito que los terratenientes y el gobierno estaban coludidos para despojar a Tijuana de su patrimonio entre sus reclamos o sus protestas pues hubo ataques a los Adolfo Ruiz Cortines que repito había apoyado el proyecto había concedido la cosa haciendo los trabajos a Luis se molesta se enoja y se ponó si los tijuanenses no quieren canalización del río pues se quedan sin ella y canceló el proyecto y ahí quedó el inicio de la canalización del río Tijuana esto nos da cuenta Pepe de la intuición de Braulio Maldonado acerca de lo que Baja California y en este caso Tijuana necesitaban para su desarrollo él prevía lo que pudiera llegar a ser en estos momentos que vivimos y estuvo sentando las bases y ese caso específico de la canalización del río Tijuana atrasó 30 años el arranque hacia arriba definitivo del progreso de nuestra ciudad y hay que retomar un poco la historia para establecer primeramente la gran obra que le dio posibilidades a Tijuana fue la presa la presa Abelardo Rodríguez la segunda gran obra era la canalización la canalización así es así es entonces esto Pepe pues te da o te enseña a las claras lo que Braulio pensó que podía derivarse de la presa de los los torrentes de agua que recibía la presa los que se desperdiciaban en las inundaciones puesto que no tenía control las avenidas de agua durante las tiempos durante la temporada de lluvia entonces él pensó y dice no esto es de beneficio para Tijuana pues vamos a ligar la canalización con esa gran obra de la presa Rodríguez Don Luis tuviste una relación muy directa con el licenciado Braulio Maldonado Sández él de dónde venía que iguales eran sus orígenes porque ese detalle de ver por el menesteroso por el que necesitaba el oriundo de San José del Cabo Baja California Sur con el transcurro del tiempo pues fue diputado federal por territorio sur fue diputado por Baja California Norte uno de los impulsores del estado libre y soberano que culminó con la creación del estado 29 apoyando al doctor Auvanel y a un grupo de gentes que querían un estado libre y soberano puesto que ya estaban dadas las condiciones sociopolíticas para que el territorio de Baja California Norte se convirtiese en estado libre y soberano decía hace un momento que estamos incurriendo los Baja Californianos en una tremenda ingratitud para con Braulio Maldonado recuerdo yo ahorita un hecho que él pueda decirse potentoso en relación con su intuición de lo que se requería para que Baja California despegara se desarrollara intuyó que los brazos de los nativos no eran suficientes para desarrollar un trabajo sostenido por el progreso por el desarrollo de Baja California que hizo empezó a traer familias de Aguas Calientes de Aguas Calientes de Jalisco de Veracruz de Sinaloa y vinieron a trabajar ¿sabes tú cómo se les invitaba por medio de quién había esa se puede decir solicitud? él fue director de una organización que no recuerdo sus siglas eran C O R que nada tiene que ver con la Cora ahora creo que sí era así y esa organización de campesinos tenía ramificaciones en Veracruz en Aguas Calientes y en Jalisco que por cierto fue esa organización la que inclinó la balanza en favor de la candidatura de don Adolfo Ruiz Cortines cuando ya se tenía la seguridad de que el candidato oficial iba a ser Almazán no se apellidaba no el presidente alemán Casas Alemán y en la convención los votos de esa organización de Braulio fueron los que inclinaron la balanza en favor de don Adolfo Ruiz Cortines así no ha sido la amistad de don Adolfo Ruiz Cortines con Braulio Maldonado bien pensando esto de acuerdo con mi personal percepción pudo haber pensado así bueno que voy a hacer con esta gente las dos trayendo a trabajar pero donde las donde las coloco y empezó a ocupar predios para instalar a las familias después se arreglaba con con los terratenientes con los dueños alguna vez le oía a uno de sus cercanos que les decía muchachos métanse aquí yo me arreglo con los dueños y así así fue invadiendo con esa gente predios en todo el estado eso dio origen a que nacieran en Mexicali las colonias Progar 1, 2 y 3 y la Ángel Carvajal aquí en Tijuana y eso lo pueden decir viejos residentes yo me encontré hace unas semanas a un viejo residente de la colonia obrera que dice yo tengo casa por Braulio Maldonado así nacieron las obreras la propia Lázaro Cárdenas la propia Lázaro Cárdenas así es rumbo a playas así es vamos a terminar esta primera parte y vamos a continuar en el en el contexto histórico de la creación de estas dos colonias de las tres colonias en fin luego de el siguiente mensaje porque también tenemos aquí anuncios así Gracias.